Amigos y amigas, luego de saludarles, me quiero expresar respecto a las situaciones internas del Partido de la Liberación Dominicana que ha venido en detrimento de manera continua desde el 2019, acelerándose en los últimos dos años. No obstante que la derrota electoral del 2020 pudo haber dañado el ánimo de la militancia, más los ataques que vinieron hacia el partido para debilitarlo, como era de esperarse, lo realmente preocupante, más allá de haber perdido las elecciones, es el desempeño paupérrimo como partido opositor ante las circunstancias que vive nuestro país. No podemos ignorar tampoco que las amistades personales de la élite del partido con funcionarios del gobierno actual traspasan la barrera de lo cordial a lo político, en detrimento del esfuerzo de la militancia y de las aspiraciones a plazas electivas en las diferentes demarcaciones. El partido ante esta situación va perdiendo credibilidad y arrastrando a quienes trabajan de manera genuina en la construcción política, a cargar con los desaciertos de la élite, llegando al paradójico extremo de que quienes cumplen con los lineamientos de la declaración de principios y línea política partidaria, que parece ser desconocida para un grupo, le tratan como alguien extraño en la institución. Es triste decir de que a pesar que los esfuerzos realizados en los primeros dos años fuera del poder empezaron a dar frutos desde la iniciativa Sumando Estrellas, las escuchas con los buzones y el empoderamiento de nuevas figuras en el comité político, el comité central y las secretarías, sin embargo, es más que evidente que aquello que va ganando éxito lo dejan sin continuidad, lo cual a todas luces nos invita a dudar de los objetivos reales de la organización. Una de las grandes luchas de nuestro líder eterno, profesor Juan Bosch, era precisamente la reforma agraria, honrada de alguna manera por los esfuerzos realizados con las visitas sorpresa en nuestro pasado gobierno, entre otras políticas que nos llevaron a alcanzar la independencia alimentaria. Pero observamos cómo los datos oficiales dicen que hoy el 90% de los alimentos que consumen los y las dominicanas no son producidos aquí, gracias a un aumento en las importaciones de un 217%. Y aún así, el PLD se une al PRM para ganar el gremio de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios. Esta es una muestra de cómo ni siquiera defendemos conquistas realizadas por nosotros mismos, de las cuales he sentido tanto orgullo y satisfacción. Y no dejaré de mencionar el caso de la playa La Caobita, zona de pescadores apoyada por el gobierno del PLD. Hoy, su fauna marina está destrozada por barcazas, de las cuales tampoco el partido toma posición por dudosas razones. Resulta angustiante ejercer la política bajo las circunstancias actuales del PLD, donde existe el impedio de la intolerancia y el abandono de los verdaderos motivos por los que debemos estar en el ejercicio de la política. Por tales razones, presento mi formal renuncia al partido como miembro del Comité Central y titular de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género. Tomar esta decisión me llevó mucho tiempo de grandes dudas. Retiro y baja participación en grupos virtuales que me permitieran concentrarme para alargar el tiempo en la búsqueda de esperanza en que el PLD lograra consolidar ideas concretas para un ejercicio político activo y apegado al ideario que nos inculcaron. Sin embargo, hoy se concretiza porque se evidencia que el poder de una élite interna evita cuestionamientos y solo se rodea de aquellas personas que se acomodan a sus intereses. A las mujeres PLDistas les dejo de consejo que sigan fortaleciendo una conciencia de que la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres es un activismo. No permitan que se convierta en un club de amigas en franco desahogo terapéutico. De lo contrario, estamos lejos de alcanzar la paridad en la representación y la participación de las mujeres en la política. Siguen en deuda aquellas mujeres que han logrado alcanzar espacios y no expresan la más mínima solidaridad ni empatía con otras que enfrentan dificultades distintas a los hombres por su género. Mi solidaridad está a sus órdenes porque mis convicciones están por encima de diferencias personales o grupales. Agradezco desde el fondo de mi corazón a todos los y las compañeras con quienes a lo largo de más de 25 años de militancia logramos construir bonitas amistades, realizar excelentes gestiones de políticas públicas, como también obtener diferentes tipos de experiencias y aprendizaje. Muchas gracias.